La Organización de las Naciones Unidas realizó un foro que implementa las políticas públicas de largo plazo para el desarrollo rural y el cuidado del medio ambiente basado en experiencias estratégicas de Colombia y de América Latina. La apuesta que tiene el gobierno para modernizar el agro y proteger el medio ambiente se convierte en una nueva oportunidad para el desarrollo social y económico del campo colombiano. Tratar de combinar conservación de los recursos naturales, servicios socioecosistémicos y gobernanza de los bienes comunes, es decir, que la gente sea más partícipe de la toma de decisiones en política pública en torno a lo productivo. La viceministra de Educación, Constanza Larcón, dijo que a través de la educación se puede potenciar el agro sin afectar el ambiente. Por el ambiente y el relacionamiento armónico y adecuado y de cuidado y apropiación de la tierra, del medio ambiente. Según la funcionaria, el programa de alimentación escolar es una estrategia que impacta principalmente en el desarrollo de los niños y jóvenes. Lo que estamos haciendo ahora es aprovechar esa estrategia para de ahí hacer un despliegue de varios ejercicios, entre ellos cómo logramos que a través de esto se hagan unas traducciones pedagógicas para formar en estilos de vida saludable. Para la viceministra de Alarcón, los jóvenes de zonas rurales pueden darle un valor agregado al trabajo del campo con una formación enfocada en el cuidado del ambiente y la sostenibilidad. Muy bien, es momento de hacer una prima.